bienvenidos soy tony on y volvemos a satisfactoria y está viendo algunos segundo episodio el primer episodio ha funcionado no es una maravilla pero tampoco es un desastre picho no me toques el ascensor no fuera por todo el medio si es que tengo una puntería en todo el centro he hecho el ascensor en todo el centro de la ruta del bicho ese desde luego bueno como tenemos que moverlo todo segundo episodio en el primer episodio hicimos el tutorial al completo y actualizamos el vaya ruidacos actualizamos el hub al máximo e hicimos el ascensor para que vierais un poco cómo empieza el juego el objetivo del juego al menos de momento y que sepamos es completar las fases del ascensor porque están haciendo allí arriba una estación orbital para salvar la tierra no le aplican al final del episodio anterior y tenemos que enviar 50 piezas de esas que aún no sabemos ni construir hay que hacer factoría para construir esas 50 piezas y enviarlas para arriba como un tirachira gigante a la estación espacial y nos darán otra fase otro objetivo entonces la primera factoría de inicio por llamarlo de alguna forma es esta aquí tirada encima de la tierra no es muy bueno poner las máquinas encima de la tierra en la vida real pero bueno es así como funciona ahora mismo entonces la escalera de las alturas así tenemos procesado de 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 allí está allí de mortero de cemento de hormigón leche no me salía procesado de hormigón allí aquí tenemos procesado de hierro y el procesado de cobre están las máquinas que están por ahí atrás que no puedo ver en aquella talla están haciendo lingotes de cobre y alguna cosita básica y aquí hay dos que puse yo para ir haciendo cosas a mano pase 2 o episodio 2 quiero no caer en la misma rutina de la partida anterior antes de 140 horas y construy varios por todo el mapa varios monstruos de factoría eran monstruosamente grandes este juego todo es grande y todo encima de unas placas de hormigón así rectas es decir no veías el césped todo se vio hormigón plano no habían edificios no habían paredes no habían techos bueno si en algunos sitios puso hormigón volando y factorías por ahí encima pero no 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 cuento no no contéis con eso ahora mismo hola bicho me gustaría hacer en vez de una factoría de inicio vamos a hacer algo de inicio con muy básico de lo mismo que tenemos ahora pero bien hecho y que haga todas las piezas todas las piezas me refiero a todas estas piezas que están aquí dentro y que podemos hacer de momento y las que nos van a ir dando todas estas en automatizar las entonces me gustaría hacer algo estilo una ciudad de inicio edificios muy básicos y muy feos mira dicho se va a tropezar con las cintas y todo muy básicos y muy feos pero porque no tenemos la decoración y ya los iremos rehaciendo pero quiero intentar hacerlo un poco más avanzado que la típica factoría encima de un hormigón desde el principio no sé si me saldrá y no sé si tendré que rehacerlo 10 veces y no sé si os sacaré de vuestras casillas pero vamos a intentarlo vale por cierto yo creo que aquí me equivoco con el lavabo aquí sigue la viga los tubitos hay que darle al inodoro lo he visto en un vídeo antes hay que darle a la cadena recordar recordar no estar sentado ahí cuando le des a la cadena porque bueno a no ser que te quieres que lavarte el culite el culete te lo lava con el agua porque me ha salpicado todo esto esto es de otro juego pero ahora mismo no sé cuál o lo tengo lo tengo saldrá saldrá sabes eso que lo tienes el nombre pero no te sale además aquí hay un robot que vuela veos mira qué taza de tan bonito y aquí y a mí que es fluida es para pioneros un poco grande recordar quienes hay a reflejos no me veo recordar que los que han hecho este juego son los del wad simulator se lo han tomado bastante en serio el juego pero hay algunas cosas esto huele como mi tierra ahí la tierra en un cuadrito bueno pulsa es para jugar empaquetador productivo deluxe mande por cierto como mola tener un monitor así pequeñito enganchado no lo quiero a los streamers jugar empaquetador deluxe un dating system aquí hay un windows personas de lista de personas para enviarle una tarjeta vengames el gato se muestra tiny pirat prudentia puedan ser desarrolladores empaquetador productivo hola estamos como el bretex que hay un jugo dentro como jugar bienvenido el empaquetador por un tipo de fixit eres una de las oportunidades empleados de fixit en realizar la oportunidad de trabajar con uno de nuestros estimados arquitectos de llenado de paquetes enhorabuena como arquitecto de llenado de paquetes tu tarea es enviar tantos paquetes bien embarados como sea vale como jugar lo que coloca bloques en el tablero un tetris para comenzar a llenar el paquete cada bloque que coloques en el paquete se sumará tus puntos de paquete bonificación de llenado no sé qué y le das al enviar enviar un paquete piezas de bonificación ok creo nivel 1 puntos totales tiempo pero las piezas no caen de 10 puntos a las pones tú y no puedo rotar rr y salido pero a la vez para ver estamos parece que no se puede rotar pero bueno simplemente que es ir poniendo las piezas así y así que ya no caben más así mira una de 1 no enviar ahora está la más grande no te fastidia medio tablero por 4 a 8 puntos esto de uno se puede poner aquí aquí vale aquí y buenísimo aquí y el tiempo sigue bajando a ver uis realmente no pero se pueden rotar las piezas me bloqueo del bloqueo sí voy a encontrar las piezas pongas más puntos te darán de multiplicador o algo así se está acabando el tiempo ah acaba no casi casi lo relleno del todo aquí no cabe no tengo nada que quepa bien es productivo esto es muy productivo no sé cómo a fix y se le ha ocurrido meter esto puntos totales diciendo siempre algo los puntos o las estrellitas bloques colgados 20 paquetes enviados 5 más puntos de paquete 197 paquete martino 83 33% consiguió rellenar el tablero ya está vale productivo deluxe y productivo es imagínate tener esto en ordenador de trabajo a lo mejor más adelante cuando tengamos la tienda nos dan tickets de la tienda o alguna cosa así al bonito mira un muñequito está guapo lo dicho vamos a avanzar queremos desbloquear nivel 1 nivel 2 vamos a desbloquear logística investigación todo todo es importante así que vamos a la primera y necesitamos no sé lo que tengo encima te lo pongo ya y me falta de todo perfecto 200 de hormigón y 50 palitos 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 vamos a repasar lo que teníamos por aquí esto de aquí estaba construyendo palitos maravilloso y esto estaba construyendo placas no más palitos son más palitos porque tanto no hacer placas en algún momento claro para la para el ascensor espacial pues necesitaba un montón de materiales y tú vas a hacer hormigón no estabas haciendo exacto dame lo tanto necesito 200 ya tengo y ahora cobre está en el quinto pino lo he visto en el tráiler en el tráiler que puse al principio del capítulo 1 se veía como pasaba por debajo de las cintas creo que eso es nuevo también y aquí tenemos cable a saco pero yo necesito no ya estoy vale vamos a la cara vamos a darle al siguiente hito un poquito toma toma y toma y enviar este botón ha cambiado respecto al tutorial porque porque ahora cuando le damos lo que sale disparado esto los materiales los hemos metido aquí y sube a la estación espacial y organización foundation's provide a building grid which makes it easier to manage placement of any structure in the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission los mensajes son así bastante o sarcásticos o cúmicos podéis tomártelo como quieras y dirás si tenemos esta cosa que sube arriba y ya los materiales a la estación para que necesito esto pues porque los materiales que pide esto son inmensos estamos hablando esto se nos enviado cuatro paquetitos de amazon y esto tiene que traer un edificio entero por decirlo así dicho otra vez bueno sabes que el ascensor ahora mismo no lo necesito hoy desmontando poco a poco tan grande que se va desmontando poco a poco perfecto y tú espérate ahí arriba la estación espacial entonces hemos recuperado un montón de materiales ya lo construiremos cuando tengamos un sitio un poco más estable además que vamos a tardar un poco en construir lo que está pidiendo vale siguiente hito una de las diferencias también del tutoriales que ahora tengo que esperar a que la cápsula vuelva si os fijáis arriba a la derecha pone la cápsula volverá en 30 segundos creo que tardó un minuto y después va tardando más tiempo cada vez entonces el siguiente hito es logística el divisor de cinta es algo que necesito te lo puedo poner ya que viene ya está aquí ya vuelve tardo a 15 segundos en aterrizar es un poco así así cápsula drone nave que como queréis llamarlo en teoría es automático mira mira qué bonito reentrada del carguero ha concluido el intercambio de hitos reentrada del cargando de exit completada carguero lo llaman vale vale entonces toma toma y toma para arriba tenemos los materiales que hemos hecho para el ascensor esto nos va a dar un empujón inicial bastante interesante dispara a disparar conveyor belts can now merge split and lift to save space and enhance the productivity of your factory fix it encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics if you feel stressed by this complexity imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean previsualize all the people relying on you the sea is made of billions of faces each staring at you with hope and tears in their eyes breathe out feel refreshed and focused on your duties ahora tarda tres minutos cada tier o cada vez que lo lanzas tarda más el hada nos ha dicho que si nos sentimos que si en algún momento esto es demasiado para nosotros que nos imaginemos un océano tranquilo y pacífico y que estamos ahí mirando o algo así el juego tiene y pone el sonido no sé si se escuchará en el en el vídeo no pero cada vez que sale esto aterriza hace como uno no hace un ruido sino que se corta todo el sonido es un poco extraño porque no lo ha hecho hasta que empezaba a enviar la cápsula entonces siguiente hito investigación de campo la mam la necesitamos ahora vemos todo esto y os lo explico entonces pero puedo tengo no me faltan tornillos vamos a y son 300 no quiero hacerlos a mano así que vamos a poner aquí tú que estabas haciendo tú tienes de todo no vale ahora son sólo placas y aquí sí que están estas cosas perfectas mucha otra vez el ipo no sé qué le está pasando al sonido pero le pasa algo vamos a dejar un poco de esto aquí tampoco lo quiero llevar todo encima construir 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 la efe de hecho la efe no la efe cada vez cada juego cambia es que me tiene el loco ya la cabeza un constructor por favor lo alineamos aquí y le metemos una tintita y le metemos electricidad desde donde hay un poste aquí mira tiene libre vale contar que vamos a eliminarlo todo después y tú vas a hacer tornillos no te entran barras y salen tornillos como no le he puesto aquí de depósito almacén pues se llenará y parará porque si no me gastará todas las barras si no me interesa que gaste todas las barras porque quiero guardar barras también pero bueno ahora almacenará no sé cuántos tornillos porque va a su ritmo no va muy rápido pero bueno necesitamos 300 que se vayan haciendo y la cápsula en un minuto entonces que hemos desbloqueado y recurrir ahora tengo los biofuels de estos de biomasa los tengo aquí tengo estos dos de biomasa con dos containers y aquí tienen biomasa que se está empezando a acabar ya voy a tener que ir a coger hiervecitas dentro de poco y por aquí a ver hemos desbloqueado la torre de vigía caralaremos y los cimientos que se hacen con hormigón tenemos cimientos de diferente altura de un metro de altura de dos metros de cuatro metros rampas o sea si rampas no son escaleras son rampas y unos muritos básicos entonces en logística tenemos el divisor de cinta transportadora y la unión de cinta transportadora esto nos permite unir cintas o dividir cintas ya está viviendo la cápsula otra vez y cinta elevadora para hacer diferentes alturas esto no sé lo que es eficiencia de las de la estructura ahora lo miramos y la investigación de campo que es lo que quiero hacer ahora seleccionar hito puedo rellenar ya no hasta la cápsula venga cápsula aterriza aterrizó me faltan los tornillos ahora cuando venga los tornillos lo hacemos entonces esto nos va a dar la función del mapa apretar la m del teclado y que nos salga el mapa la mam que es lo que os explicaba que nos permite hacer e investigación se pueden investigar los minerales se pueden investigar los bichos que encuentras se pueden investigar un montón de cosas y te desbloquean sobre todo hay muchas cosas aparte de nuevas tecnologías y nuevas para hacer la fábrica hay también calidad de vida ir más rápido poder saltar más el yepa cosas así es importante la mam el escáner de objetos escanea un área buscando algo cajas de almacén y ranúas de invento esto está bien pero ya está seleccionado pero lo quiero ya y la mame es un cacharro como éste que se pone por aquí entonces tenemos ya también el rollo del hormigón el hormigón los cimientos gastan hormigón el saco de hormigón a saco y el saco de hormigón a saco perfecto directamente y las placas de hierro todos por lo cual no hay que poner un constructor a fabricar cimientos directamente los haces tu organización tenemos la torre de vigía consiste en una estructura muy alta con una escalera que tiene por algún lado aquí y desde aquí podemos mirar la fábrica entera si va muy bien para construir puedes construir un poco a distancia no mucho pero va bien para ver la fábrica como está por ejemplo está todo verde las lucecitas verdes quiere decir que está funcionando si de repente ves está roja aquí hay un problema y vas para allá ahora al principio no tiene yepa no tienes ninguna forma de moverte rápido ni volar y ver lejos pues aquí puedes verlo todo por ejemplo allí aquello parece que está rojo porque porque está va mucho más rápido que ese horno cae aquí y separa esto ya lo conocemos pero a lo mejor no lo conocíamos tenemos un problema allí en el quinto piro por cierto estoy viendo un gusanaco y arco quiero tener la función del mapa para ver y para ver exactamente dónde estamos y dónde montar montar ciudad inicio ciudad starters hay que buscar un nombre quiero tener una fuente de agua me gustaría estar cerca de aquí porque aquí tenemos los tres metales que necesito los tres minerales o los tres como quieras llamarlo ahí está esta zona venenosa que no nos podemos acercar bueno si nos acercamos que nos quita vida básicamente y por cierto tengo mi taser y mi taser no línea eléctrica no quiero el taser va a ser taser 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 ordenar taser ahora aquí hay bichos así damos tiempo vamos a explorar un poquitín por esta zona a ver que nos encontramos y así damos tiempo que se fabriquen los tornillos aunque no he vacío la máquina se van a fabricar 100 solo pero bueno pues así de listo pistachos hay que investigar los pistachos también todo se puede investigar bueno y voy cogiendo biomasa también porque la voy a necesitar ahora para los tomadores y no mi factoría y al fondo vale vamos a ver qué hay por aquí he visto esos son nodos y qué son estos nodos y qué bicho los protege no no hay bicho son hierro impuro y hierro impuro aquellos de allá que estoy haciendo que estoy saqueando ahora que estoy minando ahora son puros hay puros no son normales y salen 60 por minuto con el taladro que tenemos ahora hay diferentes tecnologías de taladro con este saldría la mitad 30 por minuto es decir estos dos nodos suman lo mismo que un nodo de allí pero bueno a las malas lo puedes usar el hierro vale estamos llegando a la zona del cobre vamos a coger las gomiballas estas allí veo algo de excursión el juego tiene gráficos y por si acaso tenéis dudas o no lo preguntáis esto es un trocito minúsculo del mapa y cuando digo minúsculo es en serio es pequeño el mapa es inmenso bauxita es un tipo de mineral más avanzado pero nos vamos a llevar y lo podremos meter en la mampa a investigar para fabricar no nos va a servir porque vamos a sacar 40 o 50 como mucho a ver 48 y 44 63 pero y no hay nodo debajo es una simple piedra que es roto y ya está y me ha dado esto con mi vallas allí veo caliza por aquí de excursión también uno de los cambios que han hecho respecto los pajaritos los espantados respecto a ley de axis es que han bajado de calidad y han subido de calidad algunos nuevos pero sobre todo han bajado la gran mayoría en en de media por decirlo así los nodos de todo el mapa tienen menos mineral son de impureza más baja con lo cual puedes sacar menos mineral por segundo es decir todos los nodos son infinitos pero hay una cosa muy importante aquí no hay un nodo sólo hay piedra caliza una cosa importante cuando hace factorías grandes es la cantidad de mineral por minuto que puede llegar a sacar porque eso te dice la velocidad y el tiempo que vas a tardar en hacer las cosas han bajado un montón pero han puesto un montón más de han bajado la pureza de los nodos pero ha puesto un montón más de nodos por todo el mundo y han hecho que los trenes se puedan desbloquear antes iba y lo han dicho claramente queremos que queremos queremos que montéis redes de trenes más que montar mega factorías alrededor de los nodos buenos quiero que montéis que busquéis muy material por ahí y que lo traigáis a vuestra base o lo que queráis pero los expandáis por el mundo que nos quedéis en un 1 2 biomas y a mí me encanta la idea en vez de hacer súper mega bases inmensas pues irás haciendo bases más pequeñas conforme necesites nodos de más pureza o más cantidad de no por metal por segundo mineral por segundo como queráis llamarlo hemos encontrado otra electropaposa aún no las hemos investigado y no sabemos para qué sirven así que no voy a hacer esto pero hay caminos naturales que ahora los veremos en el mapa ahora mismo no veo ninguno y buscando también una fuente de agua estos son los ya tiene hay dos bichos vamos a por ellos esto es un naufragio bueno una nave estrellada un contenido estrellado hay muchos por ahí y te dan tecnologías aparte de que hay piezas tiradas por el suelo viviendo piezas interesante bueno vamos a hacerlo bien vale uno menos no está el otro son toros son toros ven aquí ven aquí vale dónde estás estas piezas también tenemos que investigar las para hacer cosas ahora se llaman jabalís vale esto es un naufragio un resto un estrellado un como queráis llamarlo mira barras de hierro 74 rotores 26 que aún no he fabricado ni uno pero bueno ya tengo 26 por si acaso mira 128 de hormigón maravilloso más hormigón cables 124 me va a ir muy bien cómo era la luz así bueno esto es estrella aparte he quemado dicho no me asustes aparte de las cosas que hay por aquí tiradas que puedes aprovechar hay un contenedor aquí una cápsula de aterrizaje que ya espera espera esto 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 o placas de hierro reforzada 38 esto es maravilloso es lo que piden las máquinas ahora y cuesta un de cosas esta necesita 40 megavatios de electricidad porque tienes la batería rota para poder abrirlo entonces como traemos 40 megavatios pues o ponemos un cable desde algún sitio que tengamos electricidad o como 40 megavatios me parece que es justo lo que pide a ver si tenemos suerte y podemos hacer un quemador de biomasa dan 30 megavatios vamos a tener que hacer dos a ver si suerte podemos hacerlos por suerte lleva un montón de materiales encima una torrecita eléctrica aquí cablecito para acá cablecito para acá y cablecito al contenedor hay que darle electricidad maravilloso entonces le meteremos un poquitín de madera espera espera que hay que ponerlo toda la vez y este de aquí y ya está 30 y 30 son 60 no a ver 30 30 con su máximo 40 capacidad ahora no había mantenido la palanca el tiempo suficiente estamos produciendo 60 megavatios y esto necesita 40 para abrirse como si fuera una máquina entonces ahora ya podemos abrir la operativa el juego está lleno de acciones satisfactorias darle a la palanca con el ratón y el sonido ese hay muchas acciones satisfactorias de verdad esto es un disco duro contiene datos de fixit analízalos en la man para recuperar su contenido lo que nos va a decir es un nuevo ahora el día de bajo en el cero aquí habla de la mano el paりました y los fogos evites de la tecnología esas son las seguras de la para recuperar su unable Vale, básicamente nos dice... Esa frase es nueva, ¿eh? Esa segunda frase. Puede ser curiosa. Nos dice que hemos encontrado un disco duro y que lo mejor es analizarlo. Desmontar, mantener el clic izquierda. No. Así. Vale, ya está. Desmontado todo. Estoy aquí y ya hemos terminado. No hay que hacer nada más. Hay veces que te pide motores, piezas de no sé qué. Te puede pedir diferentes cosas o nada y tienes que traerte. Pones un icono en el mapa, cuando lo tengamos, buscando a ver si más piezas tiras, pero no. Y ya volverás a cogerlo, porque los discos duros estos son importantes. Dan recetas alternativas. Hay un montón, pero puedes llegar a tenerlas todas si no han cambiado nada. Hay más discos duros que recetas. Pero coger los discos duros, sobre todo según qué sitios. Puede ser allá arriba, puede haber una nave estrellada allá arriba, pero claro, tienes que llegar. No es un momentito. Según que discos duros. Vale, vamos volviendo hacia la base. Biomasa. Para mí no he visto ninguna agua. No he visto nada. Y aquí por la pradera yo sé que hay dos o tres lagos, pero pensaba que teníamos uno cerca, pero no lo estoy viendo. Veo otra fuente allí de veneno ahí abajo. ¿Dónde está el agua? Quiero construir cerca del agua. A ver, este es el de cobre. Vamos por aquí. Cobre, cobre, cobre. Dame cablecitos. Gracias. Ahora, de momento, es mejor llevarlo todo encima. ¿Por qué? Ah, este es el de biomasa justamente, que hay que fabricarla. En breve se pararán los de esto, porque está sin biomasa ya. Vale, ¿por dónde íbamos? Tornillos. 300. Vamos a recoger la máquina, que se habrá llenado. Para que fabrique otro. Otros 100. No sé a cuánto se llena. Si se llena 300, pues maravilloso. Se ha llenado a 500. Maravilloso. Ya tenemos para acelerito. Vamos. Y en breve, pues yo creo que estamos ya en el punto. Tengo divisores, tengo cintas, tengo cimientos. De empezar a construir una base un poquitín más estable. O más fija. Listo. Vale, veis para arriba. Entonces, siguiente nivel. El objetivo. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your Pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars. Construct, automate, explore and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence, should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. Vamos, que estás obligado a hacerlo, a investigar, aunque tengas miedo. Vale, tenemos montaje de piezas con la ensambladora, el rotor, lámina de cobre, armazón modular y las placas inteligentes, que es lo que nos está pidiendo y lo pone ahí abajo a la derecha. Pieza del proyecto número uno. Envíala con el ascensor espacial para completar fases del proyecto montaje. Tenemos que, esto hay que sacarlo seguro, para empezar a fabricar estas cosas. Motosierra, biocombustible sólido e inventario. Esto es importante, sobre todo para el biocombustible. Plataformas de salto, pero ahora mismo no. Esto te pones encima y te envía por los cielos y si no aterrizas aquí, te haces daño. Si aterrizas aquí, no pasa nada. La trituladora y la tienda flipante, que ya os comenté, y la logística MK2. Pues ahora mismo me interesa la tienda, pero sobre todo la motosierra. Así que, a motoserrar. Eh, cien, bien, ¿esto qué es? Ah, bueno, no puedo porque no está la cápsula aquí aún. Le faltan unos minuticos. Vamos a construir la MAM, que es el sitio de investigación. MAM. Es otro cacharro de estos. Uy, bienvenida, MAM. Míralo, es un laboratorio en toda regla. Entonces, podemos hacer discos duros, pero los discos duros tardan como 10 minutos, creo, en descifrarse. Así que vamos primero a otras cosas que tardan poquito. Fauna alienígena. Investigación del jabalí. Necesita un caparazón de jabalí. Investigar. El análisis de investigación del jabalí se ha completado. Elige un nuevo nodo. Y ha de... Uy. Nuevas piezas. Espera, que a Adana no lo padece. La investigación del jabalí de 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 jabalí. Hola, ¿qué quieres? Por aquí no, no me pises el laboratorio. Muy bien, pues ya, por favor. No, para... Bueno, donde quieras, pero no pises, ¿eh? Proteína de jabalí, ha dicho que podemos sacar ahora. ¡Que no me rompas el laboratorio! ¡Vale, y se ha desbloqueado esta cosa de aquí abajo, que es proteínas bioorgánicas, cápsula de ADN de alienígena y biomasa, y produce comida rápida. Un tupper de comida rápida. Vale, ¿esto qué es? Investigación de incubador, proteína alienígena. Esta cosa no la tenemos. Esto tampoco lo tenemos, y tiene patas, no sé dónde sale. Investigador del picador, investigador del incubador, investigador del escupidor. Nada, esto lo teníamos en el caparazón, no hemos visto bichos. Estos son otros tres tipos de bicho. Y esto hay que investigarlo, pero me falta la cápsula de ADN alienígena, que no sé de dónde sale. Yo por aquí no la veo. Supongo que haciendo uno de estos saldrá. Tecnología alienígena. Una esfera de Mercer, tengo una. La hemos encontrado en el episodio anterior, encontramos una. Vamos a analizarla. Está aquí dentro. A ver, caparazones, fusible, vamos a llevarnos todo lo que podemos analizar. Ordenar, ordenar. Vale. La esfera de Mercer es un cacharro que nos hablaba. Es algo extraño, o Ada hablaba raro, mejor dicho. Analizar. Tres segundos, perfecto. Mercer Sphere Analysis Completed. Established local planetary signature of massage 2, AB, B, in the local Mercer Sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer Sphere's can also transmit data between specific... Witness our scripture, witness our windows. Have you come to defile our shrine? Sing Sassan. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. No se traduce, pues yo lo he entendido. He's venido a profanar nuestro santuario, pues cantarnos una canción. Bueno, empiezan a pasar cosas raras. Uy, ya tenemos esto aquí. Depósito dimensional. Esta es una de las cosas nuevas de la versión 1.0. Es un depósito que puedes utilizar las cosas que están dentro desde cualquier punto del planeta. Es algo así como el cofre de Ender de Minecraft. Pero claro, necesitamos una esfera de Ender y... Nutrientes. Un pistacho. Analizar pistacho. O nuez de berilio, pero bueno. Vale, vamos a seguir investigando. Además, una cosa que nos ha dicho de la esfera de Mercer es que le ha añadido su frecuencia o algo así al escáner de objetos. Así que ahora tenemos con el escáner, podemos más o menos buscarla. Más o menos. No tengo... No he cogido comiballas. ¿O me las he comido? Ah, las tengo en la mano. Por cierto, al investigar las cosas se gastan. Un pistacho no me importa. La esfera de Mercer la hemos perdido. Y no tengo más. A ver, aquí. Comiballas. O paliballas. Y... Vale, perfecto. Y esto es un agarico de bacon. Me suena bien, pero no tengo ninguno. Electro, vamos a... Tengo uno. Tengo dos. Tengo la de energía, vale. Esto ya sé lo que es. Ahí. Estaba para ahí el... Tengo que ponerle un nombre. Está por aquí arriba el... Inflable. Este semi-slug, now dubbed power slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their life time. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Bueno, o sea, hacen una especie de fotosíntesis y generan como electricidad. Entonces, con otra, ¿no? Caneo de babosas. No tenemos otra más. Coste. 50... Ah, además esto cuesta una... 50 palitos, 100 de esto y 200 tornillos. Vamos a darle. 3 segundos también. Perfecto. Power slugs extract blatant energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Vale, ahora lo tenemos en el escáner para analizar, para buscar. Nos ha dado esa esquirla de energía que ya os adelanto yo, sirve para hacer overclocking en las máquinas, pero necesitamos babosas y fabricarlas. Estos son babosas amarillas, creo. O sea, necesito babosas amarillas. Y esto es... Necesito una esquirla de energía, placas y esto para hacer... Ah, para desarrollar el overclock. Me he pasado y os lo he dicho antes de cuenta. Bueno, azufre. También encontramos una piedrecita de azufre por ahí. Investigar. Ahora mismo hay mucha investigación de golpe, pero ya terminamos. Bueno, básicamente estamos desbloqueando bombas de momento. Vale, aquí hay un metal desconocido que aún no hemos encontrado. Masas fúngicas, mineral desconocido cristalino. Por aquí no podemos investigar más. Tenemos alienígena tampoco. Megafauna alienígena, no tenemos nada de esto. Y el disco duro. Escanear disco duro. El disco duro va a tardar 10 minutos. Así que, como os decía, ya podemos... Ahora. Ya podemos salir de aquí. Vale, hemos investigado. Y tenemos unas cuantas cosas más que se pueden fabricar. Creo que aquí se pueden fabricar. La proteína de jabalí. Directamente. A ver. Yan, yan. Vamos a hacer otra. Ya está, quito. Proteína de jabalí. Restos alienígenas molidos en un pequeño y práctico paquete. Se utiliza con fines medicinales. Y en la investigación de organismos alienígenas. Ah, en la investigación también. Y la esquirla de energía, que con un gusanaco, haces esto. Moco de electrobabosa comprimido en un fragmento cristalino sólido. Irradia una energía extraña. Se fabrica en constructor y tal. Tasa de producción 7x5 por minuto. Esas cosas se meten en todas las máquinas, me parece, que puedes meterlo. Por aquí. Pero aún no hemos desactivado la tecnología de overclock. Seguimos. Entonces, el hito. Toma el de este. Toma esto también. Y los tornillos. A ver si hay otra vez aquí tornillos acumulados. ¡Corre! O deslízate, me da igual. Placa, también me la llevo. Tengo el inventario a tope ya. No. Tornillos, por favor. Haz los tornillos. Aquí. Vale. 472. ¿Cuánto pide? 500. Bueno. Cogemos hormigón. Voy a tope ya. Ordenar. Voy a soltar cosas en el cofre. Venga, dame los tornillos. No, aquí no. Dame los tornillos. 12. Madre. Quiero agua. Ah, no. Tenemos el mapa ya. Mapa. Vale. Perfecto. Aquí está el agua. Una y aquí hay otra de agua. Estamos aquí. Esto es para nosotros y esto es la base. Esto no sé por qué sale descubierto. El hub. A ver. Ah, estos son los iconos que podemos poner. Marcadores, mejor dicho. El zoom. Y de momento no hay nada más. Vale, pues este es el trocito. O sea... Sí, el mapa es más grande que esto. Más. Tenemos agua justamente hacia allá. Vamos a verla. ¿Por dónde se sube? Por aquí no. Y mientras tanto voy descorrestando. No hay espacio suficiente. Bueno, no voy descorrestando. Bueno, ahora haremos biomasa. A ver. Por allá hay el agua. Está el agua, ¿no? Eh... A ver si yo le pongo... ¿Cómo se hace? ¿A ver? Ahí. A ver. No sale en la brújula. No, no sale en la brújula. Raro. Uh, aquí hay una pradera bastante praderosa. Por decirlo de alguna forma. Y aquí está el agua. Perfecto. No hay mucha, ¿eh? Porque las máquinas que tenemos para sacar agua son inmensas. Son grandes. Ah, mira, ¿ves? Aquí hay caminitos. Estos son uno de los caminitos, por cierto. Creo que es un caminito. Hay como unos caminos de tierra que se supone por dónde van los animales. Que a ti te sirven después también para guiarte un poco más o menos. Míralo cómo se baña ahí en el agua. Vale, aquí hay una pradera bastante plana, bastante bonita, ¿eh? No está mal y tiene agua. Lo que los nodos están un poco lejos. Habría que traerlos con cintas desde bastante lejos. Pero bueno, de momento cintas porque no tenemos otra cosa. Y por aquí... Vamos a asomarnos por aquí a ver si vemos algo. Hierros, por favor. Uf, ahora. Están todos allí. Ah, vale. Atrás, allá. Y por allí nada. Ahí hay como tres a quinientos. Ahí hay... No sé si son... Me parece que en el mapa... Exacto, en el mapa salían. Cuando hacías el escaneo. Aquí hay un montonazo. Pero ¿qué? Son impuros, puros. Aquí hay dos. Y nos hemos quedado aquí que están estos tres. Y aquí hay estos cuatro que salían en el de este. Vale. Pero están un poco lejos. Vamos a acercarnos. A ver si sobrevivo. A los bichos. Bicho, bicho, bicho. Bichi, bichi, bichi. No sé cómo llamar a un bicho alienígena. Muy bien. Sí, creo que sí. Habían como cinco o seis nodos de hierro ahí, o sea. Vale, mientras tanto... Pobre. Bicho. Vale. Están aquí estos nodos. Y cobre ha salido allí también. Pues no está mal esto, ¿eh? Ah, me ha dado. Mira que yo antes le daba esto. Hacían no hits, ¿eh? Con estos bichos. Esperaba que salgan los otros que disparan bolas de fuego, rayos, eléctricos. Bueno, hay una burrada de bicho. Impuro. Vale. Caca. Impuro. Más caca. Los de cobre. Han salido aquí. A ver, ¿puedo hacerlo rápido? Hierro. Cobre. Caliza. Azufre. No sé yo si esto va a funcionar. Sí, parece ser que sí. Pero en los mapas no salen. Salir, por favor. A ver. 1500, 1600, 600, 600, 600, 1200, 200, 200, 400. Pureza impuro. Impuro. Cobre impuro. Es todo impuro todo lo que hay por aquí. Oh. Muchos, pero impuros. Mira, ahí están los otros. Y ahí arriba hay más. Impuro. 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 ¿Tal? Impuro. Impuro. 2, 4, 6, 8. 8 de hierro impuro es lo mismo que 4 normales. Y aquí tengo 3 normales. Reclamado. 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 ¿Y estos? Impuro. Temp. Como que temp. Venga a ver. Venga, venga. Onda expansiva. Pum, pum. Impuro. Temp. No sé qué es temp. Impuro. Temporal. Este es temporal. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay otros 6 muy juntitos, pero creo que serán todos impuros, supongo. No es tan lejos de base. Pero bueno, estos de aquí no me gustan. Y los de cobre. Me gustaría encontrar un sitio más o menos céntrico para hacer la ciudad. Vamos a hacer una ciudad. Una mini ciudad. Impuro. Impuro. Normal. Normal. El que estoy usando yo en normal. No puedo mover el mapa. No hay más. No hay más. Aquí abajo. Normal. No hay muy poco cobre en el mapa. Muy, muy poco. Dos normales y dos impuros. Habrá que moverse seguro. Bueno, también no sé si encuentra los nodos que haya en la niebla de guerra, como se llama. En el mapa que no hemos desbloqueado. A lo mejor no. A lo mejor hay más por ahí. Vale, pues... Esta zona es muy plana y muy bonita, pero no... Los minerales no. Impuro. Impuro. Normal. Impuro. Ah, el que tengo yo ahora es impuro. Había otro, ¿ves? No sale. Yo sé que aquí hay otro. Porque lo he visto a simple vista. Desde lejos. O no, ahora este a lo mejor. No, este está muy lejos. Por aquí hay otro. No salen, vale. Los nodos que están aquí en la zona negra no salen. Ok, pues nos vamos de esta zona. Nos vamos a casita. Uy, vamos a dar la vuelta por aquí. Quiero coger hierbas. Tengo... A ver, ¿esto qué hace? ¿Se come? Se utiliza con fines medicinales. Sí, es como los pistachios y estas cosas. Tira, tira, tira... Esto. A ver, así. Vamos a tirar eso aquí. Ah, bueno, también... Si me pongo los pistachios aquí... Es un objeto más. ¿Dónde esto? Vale, un hueco más. ¡Eh! Por el camino. Alguien se ha viciado. Después de ver que yo empezaba a jugar. A alguien le ha caído... Unas ganas de drogarse con esto. No hay suficiente espacio. ¡Eh! Esto es caterio. ¿Por qué no hay espacio? Si... Eh... Tira, tira. Tira el caterio. Aquí podemos investigarlo. Caterios son cosas eléctricas. BAUXITA, la BAUXITA, la BAUXITA no hemos podido investigarla. Vale. Mira, la mamá ha terminado el disco duro. Vamos por allá. ¿Qué? Alguien lo que preguntaba. ¿Alguien ha comenzado a viciarse? Bicho feo. Tienes un pájaro, pero te han puesto boca de bicho raro. Porque no me lo creo, ¿eh? No me creo que nadie haya empezado a viciarse... Viendo que ha salido la 1-0 y que los tontos como yo hemos vuelto a caer. Me sentiría mejor si me cajerais vosotros también. Así ya sabéis. Nos trocamos todos juntitos. Hola, bicho. A ver. Mam, ¿qué has descubierto? Se ha completado una análisis de discos duros. El disco duro analizado se ha añadido a la biblioteca de discos duros. Todo esto lo han cambiado, ¿eh? Es un sistema de los discos duros. Vale. Alternativa de tornillo fundido. Alternativa. Queda un reanálisis. No sé qué es. A ver. Ahora... Si antes podías elegir. Creo que sí. No me acuerdo. Alternativa de tornillo fundido. 5 lingotes, 20 tornillos. Aquí para expandir. Vale. O alternativa de alambre. 5 lingotes de hierro. Me dan 9 alambres de cobre. Uh. Esto es sacar alambres de cobre con hierro. Alambre de hierro. Volver a analizar el disco. Uso único. Ah. Si no te gustan las recetas, puedes hacer un reanalizar. Y queda una vez solo más. Vale. Y biblioteca de discos duros es esto. Puedes dejarlas aquí almacenadas. Antes no podías almacenarlas. O sea. Es decir. Si ahora mismo no sé qué coger, lo puedo dejar para después. Y si en algún momento necesito esto. Una receta alternativa de esto. Esta de los tornillos puede ser muy buena. Lo que me gustaría ver. La receta normal. Aquí. La receta normal es un palito de hierro por 4 tornillos. Palito de hierro por 4 tornillos. Y aquí. Me ofrece 5 por 4, 20. Me ofrece lo mismo. Son 5 palitos. O sea. Un lingote es un palito. De hierro. 5 por 4, 20. Es lo mismo. Solo que me ahorro un paso. Me ahorro el paso de transformar los lingotes en palitos. Para hacer tornillos directamente desde los lingotes. No está nada mal. Y hay 50 por minuto. Me gustaría que lo pusiera aquí para comparar. 50 por minuto. Y estos son 40 por minuto. Encima puedo producir 10 más por minuto. Porque los palitos, si no me equivoco yo, es un lingote 1 a 1. Me ahorro un paso y el tiempo de hacer este paso. 15 por minuto. Sí, sí. Tornillos, tornillos. Además, recuerdo que los tornillos son una pesadilla en el juego. Así que una receta alternativa para sacar más tornillos. Y ahorrándose un paso y tiempo. Y tanto. Sí, sí. Me lo llevo. Maestro de cocina. Desbloquea tu primera receta alternativa. Qué casualidad que se ha ido la electricidad cuando he cogido esto. Vale, tenemos algo que analizar. No tengo más discos duros. Megafauna. No podemos hacer nada aún. Por aquí abajo han salido un montón de cosas. El inhalador de proteínas. La pistola de varillas. Esto es un arma. El tool. Herramientas para poder llevar más. Dimensión de bolsillos al inventario. Detección de organismos hiles. Ah, mira. La cápsula de ADN estaba aquí. Ah, estas son las recompensas. Vale. Entonces, tecnología alienígena. No podemos hacer nada. El caterio. Que lo acabamos de coger. Investigar. Caterio. Esto es muy bueno. Pero no tenemos nodo. Bueno, no sé si ahora puedo buscarlos. Lingote de caterio. Turbo alambre. Que es el alambre de caterio. El hilo de caterio. Esto es una herramienta. Tirolina. Podemos ir por los cables eléctricos. Viajar por los cables eléctricos. Con esto. Y esto es una bala. Para disparar con ella. Electro babosas. Azufre. Vale. No tenemos nada más. Y caterio. ¿Puedo buscar ahora caterio? Sí. Mineral de caterio. Asumo que no tendremos nada muy cerca. Uh, 600 metros. No está tan mal. ¿Dónde están? Vale. Hay uno aquí. Puro. Y puro. Vale. Hay dos. Bueno, por aquí. Ah, sí que sale en lo negro entonces. Normal. Llega hasta aquí el escáner. Ah, pues entonces por aquí no hay cobre. Pues cobre hay poquísimo, ¿eh? Tengo dos de caterio más o menos cerca, ¿eh? Aquí y aquí. No está mal. Este creo recordarlo. Yo esta zona de aquí la construí. Yo creo que por aquí, en la partida anterior, construí por esta zona. Porque este me suena y la catarata. Esta me suena también. Muy bien. Caterio. Lo tenemos a tiro. Uy. ¿Qué os parece? ¿Empezamos a construir en serio? Vamos al siguiente hito. Un segundo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Maravilloso. Milestone reached. Solid biofuel, created from any biomass, ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note, will you be the fixed employee of the month? You could be, if you construct, automate, explore and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated, fun, fun, fun. Has hecho un chiste en inglés, que en la traducción en español ha sido un poco extraña. Está en tu contrato, que te diviertas y lo destrozas todo, básicamente. Destroza el planeta con la motosierra. Vale, lo siguiente vamos a coger... No da igual, vamos a tener que hacer los dos, así, vamos a por este. Vale, nos han dado para hacer otro tipo de biofuel, biocombustible sólido, y se hace a partir de biomasa. Perfecto. Entonces, yo que aquí estoy haciendo... Ah, claro, esto no va porque no hay electricidad, por mucho que yo haya puesto aquí madera y aquí esto. Vale, pues me viene bien. Entonces, estos construyen biomasa y van aquí. Necesito un paso intermedio. Y sería... Ahí, así. Y sería... Otro constructor... Ahí... Y... Y... ¿Por qué no te muevas para allá? Estar muy cerca uno de otro. Sí. Bueno, quédate aquí, no pasa nada. Y... Un contenedor... Un contenedor... He visto algo allí también. Aquí, así... Y... Casi... Todo es temporal. No me echéis bronca. Ahí. Tú. No sé qué ha pasado. Aquí, aquí, por favor. Y aquí, aquí. Vale, perfecto. Entonces, tú vas a construir la nueva receta biocombustible sólido. Tampoco hace falta que tenga dos máquinas. Puedo hacer una y dividirla en dos. Bueno, ya la haremos después. Tú vas a hacer biomasa de madera. Porque aquí meto madera. Yo solo tengo dos. Listo, pero eso sí. Y tú vas a hacer biomasa de hojas. Porque aquí meto hojas. Ya está volviendo la cápsula. Vale. El problema... Que... Ahora me... Va a empezar así. 16 y 16. Esto produce la biomasa y va a varillar, pero no llega a los biogeneradores de esto, de electricidad. Así que lo primero que vamos a hacer es darle corriente a estos de aquí, que directamente van a aparecer corriente en el sistema y entonces arrancará aquello. Y una vez que se construya, funcionará. Funcionará. ¿A que sí? A ver, la mitad, por favor. A ver. Perfecto. ¡Palanca! 7052. Estoy produciendo... Bueno, ahora van las máquinas un poco a medio gas, si no recuerdo mal. Parece que hay eficiencia. No, no se ve. Vale, y entonces, ahora que hemos arrancado el sistema, por decirlo de alguna forma... No le ha dado tiempo a generar... No le ha dado tiempo a generar lo que tiene que generar. Vamos a hacerlo de otra forma. Ahora que allí ya hay... Ahora que allí ya hay... Fue complicado lo hago todo. Y qué interesante y raro es, ¿a que sí? Le voy a dar directamente a estos. Toma. Y así ya los cuatro funcionan a la vez y aguantará. Aunque sean unos segundos. ¡Yak! Ahora sí. Capacidad 100 megavatios. Ahora sí acabo. Vale, entonces ya está. El sistema ya está arrancado. Importante... Cuando dependes de biogeneradores... Pues como podéis ver... Que nunca pase esto. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No, porque ya se ha quedado sin nada. Porque es que no le ha dado tiempo ni a fabricar el primero. ¿En serio? Vale, pues a... A malgastar. Venga, dame uno... Uno de estos, anda. Vamos a malgastar un poco. A ver. Muy triste, ¿eh? Muy triste esta situación. La capacidad 60. Vale, porque aquí ya los dos han dejado de trabajar. Pero con 60 creo que llega. Y consumo máximo 52. Vale, vale. Hasta estos dos los voy a dejar... Pues se han comido las hojas. Vale, y ahora... Si se acaban las hojas... Mirad qué velocidad van las hojas. Bien, de todos. De todo uno. Cien. Vale. Y se acaban las hojas antes de que aquí salga el primer comprimido de... No salen. Hojas, hojas. 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 Tiene energía. No tengo cables. Qué desastre. Claro, se acababa... La que ellos se están comiendo todas las hojas... Y esto no han empezado ni a fabricar. ¡Tuts! ¡Apagado! Voy a fabricar a mano... Un poquitín de cables y algunas cosas más... Y salgo de este embolado. ¡Vamos, vamos, biomasa! Vale, ya salió la primera. Tienen que llegar salir los tubitos nuevos. Estos de aquí, pues... Tardan... No, tú tienes que hacer esto. Ahora. Encima me había equivocado de receta. Se va a volver a parar. Ah, no, este estaba bien. Pero justamente es el que no tiene suficiente porque no hay madera. Vale. ¡Venga, venga! Estos de aquí... ¡Ah! Bueno, al menos voy a poder coger estos a mano. Tú, tú, entra. ¿A que entras y te enciendes? ¿No? ¿Cuánto tarda en combustible? ¿Te lo pone? 450 megayoules. No te pone el tiempo, pero bueno. Más o menos. Vale, pero fijaros la diferencia del quemado conforme al... 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 A las hojitas de antes. Entonces, para que esto sea un poquitín más eficiente... La... No, no rompas. Así. Y esto sí. Espera, un segundo. Entonces, lo que podemos hacer... Lo sé, lo sé. Culpa mía. Y además, todo esto está muy cerca y va a ser un poco rollo, pero bueno, da igual. Vamos a poner un divisor de cintas aquí. Es que no voy a poder, pero bueno. Está demasiado cerca. No me va a dejar. No me va a dejar ni por asomo. Ah, y además no era un divisor, era una unión. Con un divisor después o algo así. Ay, estoy cansado. Bueno, lo dicho. Tú, para acá. Además, como no tengo madera, entonces... Tú, divisor. Aquí. Quedas perfecto, ¿a que sí? Quedas perfecto. Te enganchas. Ahora. Ahí. Tú, para acá. Ah, mira, a lo mejor así funciona. Unión. Aquí. Y la salida hacia allá. Así. Entonces. Tú. Aquí. Tú. Aquí. Y tú. Aquí. Maravilloso. Uy, no puedo ni subir aquí arriba. Qué triste. Ahora. Ahora. ¿Vale? Así, así. Toma. Por eso es importante tener un... Un buen sistema de biomasa. ¿Pero por qué? ¿Uno? No veo. Uno y uno. Uno de tus redes eléctricas se ha cerrado. Consumo máximo 68. A ver. A ver. A ver. Tú. Desconecta. Vale. Desconectamos todo aquello. Ahora. Consumo 29. Vale. Se ve que los ensambladores estos gastan bastante. Bueno. Bueno. Entonces podemos llegar a remediarlo. Ahora que tenemos esto aquí. Con un... Biomasa. Biomasa fuel aquí. Entrada. Por favor. Lo alineamos un poquitín. Solo un poquitín. Y metemos una cinta. Vale. Esto es de entrada. Justamente. Porque es uno de unión. Claro. Entonces. Vale. No. Mejor hacerlo aquí. Así. Aquí. Perfectito. Alineado. Mira. Que alineado. Que bonito. Y aquí. Sale. Y se mete aquí. No aprendáis de mí. Entonces. Cuando este produzca. Saldrá aquí. Esto lo dividirá. En 3. 1. 2. Y 3. Este va para allá. Este irá aquí. Y este irá acá. Y este unirá los que vengan de madera también. Pero como madera no tengo casi nunca. Pues. Va a haber poco. Y este de aquí me sobra. Maravilloso. Esto es ingeniería aeronáutica avanzada. No aprendáis de mí. Lo he dicho. Vale. Ya están los 3. Y los 3 alimentándose. Y además esto se quema. Poco a poco. Ya podemos unir el resto de la factoría que produzca. Para esto después más adelante. Creo que es con la investigación del caterio justamente. Saldrán interruptores y cosas así. Perfecto. 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 ¿Por qué hay tanto silencio? Pof. Ha saltado sin hacer ruido. A ver. Capacidad. 60. ¿Cómo que 60? Tú. ¿No tienes? Sin conexión. Ah. Que no le he puesto cable. Si es que. Voy el más. El más. El más. Voy el más. Tú. Aquí. Tú. Aquí. No detengas sitio. Me da igual ya. Vale. Ahora sí. Ahora 90 y 68. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Ya tenemos estable la red eléctrica. Ha costado. Ha costado. Bueno. Voy a subir un par de hitos más y nos iremos a construir la ciudad. Ciudad starter. Y la ciudad starter teniendo los nodos aquí. Vamos a hacerla acá. Es bastante plana. Tenemos el agua cerca. El cobre también está más o menos cerca. Y el cimiento también. Y si no. Pues a base de cintas nos lo llevamos un poco más o menos. Aquí. Creo. Es justo donde está el cobre. Ahí está. Está justo en el lado contrario. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Calma. Calma. Aquí. Las planicias estar de aquí. Es que me ha molado. Había bastantes planicias. Pero el problema es que está todo muy lejos. Pobre que tenemos que estar cogiendo nosotros. Es aquel de allá. Es solo la factoría de inicio. Y tampoco es ni siquiera totalmente importante. No sé. He visto brillos por allá. Hay una babosa. Es ahí arriba. Aquí hay el camino al otro bioma. Y aquí pues también hay unas planicias bastante guapas. Pero no hay agua. Ah, sí, sí que hay agua. ¡Eee! Nueva zona. Nueva zona. ¡Hola! Adiós. Cabeza más pequeña. ¡Ey! Esto que... Y el agua. Vale, para allá. No es tan plano esto como parece. Vale, hay azufre parece. Allí hay otro bioma. Estoy viendo una planta extrañísima. Muchos ruidos raros también. Aquí está el agua. Vale, hay más agua que en el otro lado. Tengo la sensación. Pero hay un montón de zona venenosa. Ja, 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 ja. Caquita. Caquita. Caquita de la buena. ¿Qué te ves? Ah, hola, bichito. Ey. No te falta. Espera. Tengo, tengo, tengo. Este se hace tu amigo. Hola. ¿Dónde estás? No, no corras. Y no te voy a tasear. Muy malo, pero ahora no. Ven aquí. Algo por la izquierda que no quiero ver. ¡Ah! Acariciar. Al can lagarto. No, no, toma. Toma. No, no te la comas tú. Vale, parece que hay que esperar que pare y que se tranquilice y que se la coma él mismo. Creo que le das unas vallas de estas y se hace tu amigo. Hola, lagartijo. Can lagarto se llama. A ver, cuidado, no sé, que haces un escorpión. ¡Picho! Mira, vaya. Ah, era tirarla en el suelo. Vaya, por Dios, se ha ido. ¿Por qué me he movido? ¿Por qué viene un bicho? ¡Chu! A ver, vamos a intentar. Yo puedo agacharme, ¿no? Ah, pero hay que mantenerla apretada. ¡Hola! ¡Eh! Ahí viene, ahí viene. El mejor amigo del pionero. Adiestra un can lagarto. Adiestrao ya, eh. ¡Ah, está! Ya, se piquete. Dogo Willong Name. Ah, tiene nombre. Inventario. Puede llevar cosas. ¡Hola! Pulsa E para ver si el can lagarto ha encontrado algo. Ah, sería aquí. Ahora, recuerdo eso, que te traía cosas. Lo que ahora tiene como una interfaz de usuario. ¡Bicho! ¡Vamos! No sé si me persigue. Irá apareciendo de vez en cuando, me parece. Y sí, pueden morir. Can lagarto. Es un perro lagarto. Bueno, ya irá apareciendo cuando encuentre cosas. He muerto domesticado un lagarto. Eh... Si os fijáis, la biomasa o hierve... ¡Oh, ja, ja! Me mató. O hierbas que voy cogiendo... No salen, no crecen. Así que... Esta zona va a quedar desprovista de hiervecito. Está demasiado encima. Toma, toma, toma. Y todo. Vale, entonces, hierbas. Ven aquí. Sigue produciendo, por favor. Y dos de madera. Que ruido. Tu manda. Vale, mientras siga produciendo esto y esté repartiendo a los tres... Iremos bien. Llegará un momento que se llene la veintinueve ya cada uno. Vale, perfecto. ¡Qué pesado eres! ¿Por qué no cambias de ruta? ¿Qué estás pasando por el medio de la base todo el rato? ¡Hito! Uy, ya empiezan a pedir cositas interesantes, ¿eh? Ya no puedo quitarlo de aquí. Bueno, tenemos que terminar de automatizarlo todo. El siguiente hito era para hacer... La ensambladora y todo esto. No hay... Ah, no, no lo hemos seleccionado aún. Entonces, ¿por qué? Bueno, puedo cambiarlo. Atitud era flipante. No, no lo cambiaré. Ya he empezado a necesitar a mecanizarlo todo bastante, automatizarlo mucho mejor. Y como tenemos hormigón acumulado, sí, hay que hacer la city y vamos a hacerla en aquel lago de allá. Este de aquí no me gusta tanto aquí. Hay más praderas por aquí. Montaremos una torre de estas para ver a lo lejos. Y montaremos una city, la city starter. No tengo ni idea de cómo montarla, pero bueno, probaremos, probaremos. Básicamente es hacer esto de aquí, las últimas piezas que nos quedan, hasta llegar al punto de construir, iba a decir, lo que nos pide el ascensor orbital. No sé cómo se llama la pieza esa. En breve más, lo dejamos. Ha sido un episodio de investigación un poco extraño y un poco lento. Y hemos construido poco, pero este juego no solo son factorías y construcción, también es exploración y investigación y combate. Ya lo veréis. Y misterios, que también los veréis. Siguiente episodio, construcción. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos. ¡Gracias!